Música Mi noche yo quisiera tomar Si no tengo su amor Ya no quiero vivir Música Música Es que llego con la Primavera Y cansó su hogar Y apartó de mi silencio No se se va a querer La guerra no me deja Y partió por la primera Porque un día murió Hoy Que me pierda bombar La bomba de cordar Y me pongo a llorar Mi noche yo quisiera tomar Si no tengo su amor Ya no quiero vivir Música Hoy Yo me encuentro en un bar La vuelvo a recordar Y no puedo llorar Música Yo quisiera tomar Si no tengo su amor Ya no quiero vivir Música Baila y goza Baila y goza Subtítulos en el Caribe Baila y goza Subtítulos en el Caribe Música Y la mano se arriba Hoy la palma arriba La palma arriba A la palma arriba A la palma arriba Para ti Sinortis 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 producciones Berutis Y los mejores tecnologías La Berutis Y nos vamos para Rioja Cevichería Chiquiayano Y el amor No hay más Y con más Y con más sabor ¡Adiós, amigo! Música Es la verdad La alegra y la salvación Que te lo dejó Que te lo dejó Que te lo dejó Y de ti también Soy aquel otro Que se enamoró Como tu corazón Cuéntame también Que fue la soledad Que te obligó a caminar Que eres feliz Música 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 Cuántas veces te hice sufrir, cuántas veces te hice llorar, pero hoy me arrepiento, pero con tus sentimientos. Cuántas veces te hice sufrir, cuántas veces te hice llorar, pero hoy me arrepiento, con tus sentimientos. Cuántas veces te hice llorar, pero hoy me arrepiento, con tus sentimientos. La familia Serguero. ¡Sinortis, pero tres! 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 ¡Sinortis, pero tres, ¡Sinortis, pero tres! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!